¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que informa todo lo que pasa en Yumbo Hoy desde el parque Uribe Uribe Donde estamos esperando que lleguen 10.000 niños y niñas Para que celebren este día El día de los niños y las niñas que vengan disfrazados, disfrazadas Para que compartan de un gran espectáculo que ha organizado el doctor Moisés Orozco Para los niños y las niñas de Yumbo Así que estaremos atentos a todo lo que pase aquí en el parque Uribe Uribe Con la cámara de Hugo Muñoz Es el parque de televisión Nos encontramos hoy con un invitado súper especial para muchas generaciones Y para las nuevas generaciones de la diversión Bienvenido Miki al parque de televisión Muchas gracias ¿De qué han disfrazado usted? Yo no sé, hay una aleación aquí toda rara Bueno, primero quiero agradecerle al doctor Moisés Orozco Vicuña Que pues quien tuvo la gentileza de contratar los servicios de este servidor Esperemos que el show que le voy a brindar hoy sea de vuestro completo agrado Estoy muy contento de estar una vez más en Yumbo Este lugar donde pues me acogen siempre que vengo al coliseo Hoy vengo con mi circo a hacer presentaciones Y a través del parche TV Hoy sin duda alguna los niños lo van a pasar súper espectacular conmigo Esperamos 10.000 niños y niñas Así que usted va a ser el encargado de brindarle alegría a esos niños Y las niñas para que queden el bonito recuerdo de nuestro gestor social Como le es el doctor Moisés Que le ha traído este regalo Y gracias Miki por estar aquí Bueno, yo creo que este es el futuro alcalde social Porque pues se me han comentado mucho de él Y la verdad que tiene un corazón extraordinario Yo tenía otros compromisos Y los coordinadores del doctor Moisés me llamaron Y pues obviamente tuve que correr algunas horas de presentación Me la he pasado haciendo reír a muchos niños en Cali Pero pues hoy trataremos Estoy un poco nervioso, no sé qué voy a hacer con los niños Entonces, vamos a ver qué pasa Lo importante es que sean felices Nuestro amigo Miki Vamos a tener danzas, vamos a tener salsa Vamos a tener danzas folclóricas Vamos a tener recreación dirigida Un inflado y un brinca-brinca Dulce, banana, regalos, concursos, premios, reconocimientos Y de todo, de todo un poquito Porque hoy es nuestro día ¿Sí o no Wilmer? Sí señor, así que vamos a disfrutar Esta gran tarde y parte de la noche Con todos los niños y las niñas de Jumbo